La apertura de cursos técnicos en el sistema penitenciario regional Puertas de la Esperanza en Estelí representa un importante paso hacia la reinserción y capacitación de los reclusos. 90 privados de libertad tendrán la oportunidad de estudiar barbería, atención al cliente y arreglos florales. Me dieron una oportunidad que las autoridades penitenciarias de cursar el curso de atención al cliente. Estamos estudiando ahorita el curso de barbería. Estamos aprendiendo a hacer flores. Es muy importante porque eso nos va a ayudar el día de mañana ya cuando obtengamos nuestra libertad. Vamos a emprender cuando salgamos de este lugar, cuando nos integremos allá afuera a la sociedad. Este es un beneficio para el cual yo personalmente lo considero muy importante como persona, como les explico, para colaborar con los otros que están allá afuera. Esto permitirá brindar oportunidades de aprendizaje, convirtiéndose cada reo en protagonista de su propia transformación. Estamos nosotros aperturando tres cursos en la Colina Tech, en los cuales van a ser 90 protagonistas. El objetivo de estos cursos es ir preparando a los privados de libertad para la reinserción social. Tenemos el curso de barbería, acá van a estar 30, el curso de atención al cliente, acá van a estar 30 también, y otro curso que se va a dar sobre los arreglos florales. Toda la metodología ya la tenemos lista, cada uno altamente capacitado para desarrollar cada uno de los cursos. El tiempo de los cursos son 50 horas, lo que corresponde a un mes. La apertura de los cursos se realizó conmemorando el 47 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador. Desde el departamento de Estel y con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.